Esta canción última que tiene que ver un poco con mi generación, supongo que vino hoy, ¿viniste Carlos? ¡Sí! Quiero un aplauso para Carlos Noguera, el autor de esta canción. En el de San Ramón Pablo. ¿Dónde está, Carlos? Un aplauso para Carlos Noguera. Canta canciones, viva, canto a esperanza y está honrando con su presencia. Gracias Carlos por todo. Bueno, vamos a pasar de la generación nuestra a una más nueva. Vamos a cerrar este pequeño bloque antes de que llegue la tormenta. Que llegue uno de los grupos más importantes. Y bueno, después van a tener un lifting de sonido. Los que están acá delante. Se le va a quedar a la casa. Pero bueno, es el precio de la inclusión. Se llama Mi País y es de Huguito Guerreiro. ¡Gracias! 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 Gracias.